¡Hola chicos! Bienvenidos a un nuevo video de promoción Aprendo en Casa. El día de hoy desarrollaremos la actividad número 5 de la experiencia de mensaje integrado número 6 para los chicos del quinto año de secundaria del área de ciencia y tecnología. Con el título, procesamos y analizamos datos de resistencia mecánica del plástico. Si te gustaría que sigas subiendo más contenido, no olvides suscribirte, darle like y activar la campanita de notificación para que YouTube te siga avisando cada vez que subamos un nuevo video. Y si te gustaría estar más en contacto con nosotros, te invitamos a seguirnos en Instagram. Nos podrás encontrar como promoción Aprendo en Casa y en mi Instagram personal como milenka.sc. Ahora sin más, comencemos. Reflexionamos. Junto a los miembros del hogar, sobre el estudio de la resistencia mecánica de los materiales. Por ejemplo, existen muchas aplicaciones de estudio de las propiedades mecánicas de los materiales, como en lo que se utilizan las curaciones dentales, nuevas herramientas, entre otros. Práctica de masas y resortes Trabaja con el primer resorte, ajusta la constancia del resorte pequeño y coloca las masas en sus extremos, 50, 100 y 250 gramos. El botón rojo detiene la oscilación del resorte, movimiento ascendente y descendente. Utiliza la regla, mide los estiramientos y luego cambia la constante del resorte a mediano. Y, grande, finalmente vamos a completar la siguiente tabla. Para esto, vamos a tener que entrar a la aplicación que se muestra en la sección Recursos para mi Aprendizaje. Luego de ello, vamos a poder realizar el experimento de los resortes. Vamos a completar el siguiente cuadro. Por ejemplo, si la masa es de 0,50, con el resorte pequeño hay una distancia de 6,3 centímetros. En el caso de 100 gramos, el resorte pequeño tiene una distancia de 8, mientras que si tiene 250 gramos, tiene una distancia de 13,5 centímetros. En el caso de resorte mediano, vemos que la distancia del resorte con 0,50 gramos tiene una distancia de 8,4 centímetros. En el caso de 100 gramos, 10,1 y en el caso de 250 gramos, 15,8 centímetros. De igual forma, en el resorte grande con 50 gramos tiene una distancia de 10,5. Con 100 gramos, 12,6 centímetros y con 250 gramos, 18,6 centímetros. Reflexionamos sobre las siguientes interrogantes. ¿Qué tipo de relación observas? Que hay una relación entre el peso, la fuerza y la distancia. ¿Cómo es posible que la muestra presente estiramiento y regrese a su estado inicial? Debido a la elasticidad, que permite que el resorte vuelva a su posición original. ¿Cuál es la masa que genera una deformación definitiva en la cual no regresa a su posición inicial? Cuando el peso o la fuerza de los objetos que se aplican a la muestra es mayor, hace que éste no regrese a su posición original. Elaboramos conclusiones. Para cerrar la indagación, contrasta la hipótesis sobre la resistencia mecánica del plástico. Debes considerar tus gráficas de la resistencia y el comportamiento de los resortes con el simulador. En la presente investigación, se analizó el comportamiento mecánico de plásticos provenientes de residuos urbanos. De acuerdo a los resultados, atención de los plásticos, el comportamiento no es igual. El plástico utilizado y su capacidad de elongación, pero su resistencia también fue menor. El presente estudio se realizó considerando que el plástico analizado tiene un comportamiento isotrópico. Eso es lo que quiere decir que sus propiedades mecánicas son iguales en todas sus direcciones. Esta sería nuestra conclusión con respecto al proyecto que hemos realizado sobre la mecánica del plástico. A partir de los resultados que hemos obtenido. Evaluamos nuestros avances. Ahora con los criterios de evaluación, marcaremos si lo hemos logrado. He planteado la pregunta de indagación para explicar las causas o describir las propiedades físicas del plástico. Marcaremos que lo hemos logrado, ya que eso lo hemos completado en la actividad anterior. Formulé mi hipótesis respecto a las propiedades físicas del plástico. También marcaremos que lo hemos logrado. Tercero, diseñé y recogí datos para contrastar mi hipótesis sobre las propiedades físicas del plástico. También marcaremos que lo hemos logrado. Procesé y analicé los datos que obtuve en la resistencia mecánica del plástico para encontrar relaciones entre los datos. También marcaremos que lo hemos logrado. Y quinto, planteé mis conclusiones respecto a mis resultados de la indagación sobre la resistencia mecánica del plástico con base en información científica. También marcaremos que lo hemos logrado. Y con eso terminaríamos la actividad número 5 para los chicos de quinto año en secundaria del área de ciencia y tecnología. Espero que este video te haya sido útil. Y si es así, no olvides suscribirte, darle like y activar la campanita de notificación para que YouTube te avise cada vez que subamos un nuevo video. Nos vemos en la siguiente actividad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!